swing academy radio show lo mejor lo clásico y lo nuevo en música vintage y retro todos los sábados de 18 a 20 horas por la metro.com.uy sonidos de ayer con ritmos de hoy swing academy radio show música optimista para gente con swing selector musical dj danny swing academy radio show maybe you